Hola mezcaredos chiflados, llegan a tiempo porque yo, el profesor chiflado, les hablaré de qué es la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿La inteligencia de los árboles artificiales? O cuando una máquina tiene cualidades parecidas a las de la inteligencia humana. Vamos con Meluno, Tintín y Germánio, quienes están averiguando sobre estos temas. Gracias Leopoldo. Gracias Leopoldo. Hola profesor, estamos aquí, Tintín y yo Germánio, en la biblioteca y estamos sacando muchísimas conclusiones. Bueno, más bien he sido yo, profesor chiflado, quien ha hecho todo el trabajo, porque Germánio se le ha pasado hablando por teléfono. Ya que entre nos profesor chiflado, yo sí creo que la inteligencia artificial sea tan artificial como estas florecitas. Claro que no, mira, la inteligencia artificial es algo muy sencillo, es un sistema para computadoras que trata de imitar el pensamiento humano. O sea que las computadoras son como adivinas o como brujas o como, como... No, claro que no, mira, se basan en los datos que nosotros les damos y a través de las matemáticas ellas pueden sacar conclusiones. Por ejemplo, les podemos decir cómo se ha comportado el clima en días anteriores y ellas nos van a decir que podemos esperar en los días que vienen. Ay Germánio, sí te han servido las clases que te he dado, ¿eh? Gracias. Muy bien, profesor chiflado, vamos con usted, Peris, llévanos con el profesor chiflado, ¿eh? Hemos visto que las computadoras son capaces de predecir situaciones mediante las matemáticas que hay en la inteligencia artificial. Me despido de ustedes recordándoles que lo que se aprende riendo y jugando nunca se olvida.